Yo pongo este límite De... Y os pregunto, ¿a qué tiende eso? Infinito Bueno, con lo que sabéis ya Con lo que sabéis ya, ya sabéis que esto y esto Como si no estuviera Como si no estuviera Eso es lo que me dijiste Bueno, con el límite universal Solo viva en una raíz Ajá Y entonces me queda N cuadrado partido N N cuadrado partido N es 0 Y el límite, cuando entiende infinito De N Es infinito Esto es hacerlo por la cuantita de la gana Con trampa Como voy a hacerlo realmente es así Usando herramientas hebraicas El truco es el siguiente Yo Divido Numerador Y denominador Por N Elevado Al máximo exponente Yo tendría que dividir esto Entre N cuadrado Y esto Entre N cuadrado Esta expresión es igual que esta Si yo divido esto entre N cuadrado Y esto entre N cuadrado Esto se podría simplificar y me quedaría lo mismo Ahora Si yo desarrollo esto Me queda Esto es como Habría que hacerlo Si fuéramos matemáticos Me queda N cuadrado entre N cuadrado Menos 3N partido N cuadrado Más 5 partido N cuadrado Y esto sería N partido N cuadrado Menos 4 partido N cuadrado Voy a simplificar un poquito Límite Límite Cuando he deje de infinito Dejo Esto sería N cuadrado Al partido N cuadrado 1 Menos N entre N cuadrado Quedaría 3 partidos Y aquí me quedaría 1 partido N Ya hemos visto antes El límite Este es tan bonito Límite Cuando N tiende a infinito De 1 partido N ¿A qué tiende esto? A 0 Pues entonces Fijaros que de aquí me queda Que esto Tiende a 0 Esto Tiende a 0 Esto Tiende a 0 Y esto Tiende a 0 O sea que realmente Me queda que este límite Es 1 partido 0 Y 1 partido 0 Infinito Es infinito ¿Vale? Esta es la manera Correcta matemáticamente Y esta es la manera Por la cuenta de la vieja ¿Vale? Vale